saludos amigos en este tutorial les voy a mostrar un problema que tuve con el mapeo de algunas teclas y la solución que encontré bueno les digo que yo estoy usando debian 11 y además de eso estoy usando el gestor de ventana xfc este lo uso porque me parece que es para lo que yo quiero es óptimo entre otras cosas porque es altamente configurable y es muy pero muy ligero ok les voy a mostrar cuál es el caso acá bueno yo tengo si uno se va aquí al menú de aplicaciones y ubica la configuración aquí donde dice gestor de configuraciones aquí configuraciones y ubica teclado entonces aunque en el caso particular yo busque la distribución español que es el teclado que tengo hice aquí varias combinaciones no pude encontrar la forma de que alguna de las teclas me funcionara bien entonces la solución que les presento involucra varias varios programas uno de ellos es el programa xk caps xk caps ya vamos a ver cómo vamos a usar otro es es para instalarlo podemos dar por ejemplo sinaptic lo podemos hacer de otra cosa el el detalle es instalarlo el cómo bueno ustedes verán la mejor manera y otra cosa bueno también tenemos que una vez que tengamos la solución tendremos que incorporar esa un script para que arranque al momento de que nos metamos a nuestra cuenta ok de otra manera la solución va a ser solo temporal bien vamos por lo primero primero digamos que no tenemos el programa instalado el xk caps entonces como les dije una forma es utilizando de sinaptic vamos acá una manera es esta le damos aquí xk caps buscar y yo lo tengo instalado en el caso de que no lo tengan instalado lo marcan y después lo van a aplicar ok eso es una vez instalado el programa lo ejecutan esto va a aparecer por acá se vienen por aquí se vienen aquí a configuración y le dan aquí en xk caps ok con eso le va a aparecer esto que está acá cuando lo ejecuten ya va a aparecer esto y entonces aquí hay tres partes para seleccionar el teclado aquí está el los vendedores el tipo de teclado y la distribución entonces en el caso mío aquí no está la marca del de mi teclado pero me funciona con esto con estos pc y aquí para mover esta barrita bueno le damos un clic a la mantenemos presionado la la rueda del ratón y entonces podemos mojar y aquí está el teclado de 105 tecla este es el que quiero y para mi caso el que voy a usar es el español entonces busco aquí español y aquí está español y entonces esto le doy ok ahora en el caso particular hay casi todas las teclas corresponden con el carácter que se ve al tipear pero hay algunas que no funcionan que no corresponden por ejemplo esta es una aquí esta está cambiada en mi caso el signo de de admiración está abajo y en la integración arriba y así otro ok entonces yo les voy a decir lo que hay que hacer voy a modificar una tecla no sé si modifique dos y después lo que hay que hacer una vez que tengamos esto está bien bueno entonces venimos le vamos a dar acá ubicamos voy a voy a a corregir esta por decirlo así me voy aquí esto es un terminal entonces fíjense lo que sucede que aquí está una O pequeña subrayada esta es una A pequeña subrayada y esto es una diagonal invertida eso es lo que yo quiero que me aparezca al tipear sin embargo si toco la tecla directamente esta tecla acá lo que me aparece fíjense en la barra si le doy con el shift para que me aparezca la A entonces me aparece el grado y ahora si le doy con alt gráfico para que me aparezca la barra me aparece ese carácter tampoco lo quiero yo quiero que aparezca lo que está acá que es lo que tengo dibujado en mi teclado bien entonces la manera es así nos ubicamos en la tecla que queremos y le damos un clic con el botón de la izquierda que tenemos aquí y editamos y ubicamos aquí donde dice editar editamos esto y fíjense que ahí está barra de grado y aquí es este otro signo que quiero yo yo quiero usar particularmente lo que yo voy a usar lo que normalmente uso es teclar la tecla tal cual sin hacerle más nada teclar la tecla con el después de presionar shift y teclar la tecla en combinación con la alt gráfico si la de la derecha el alt de la derecha entonces son estas son este para la tecla sola este para la tecla después de shift y esta que está aquí la 5 es para la tecla después de combinada con alt gráfico entonces aquí tenemos un conjunto de caracteres varios conjuntos de caracteres y seleccionamos de aquí el que querramos y aquí está la el símbolo el carácter que va a aparecer entonces yo voy a cambiar esto que quiero yo aquí quiero esto que está acá este símbolo se llama ordinal masculino y este se llama ordinal femenino no es grado se parecen pero no son este no es grado y esto y esto no es bueno esto es ordinal femenino ok aquí está grado bueno vamos a darle le damos un clic aquí y ahora fíjense después que tengo el clic acá voy a seleccionar en este juego de caracteres los dos que voy a usar en mi caso lo que tuve que usar fue los caracteres que buscaba estaban aquí en latin 1 y en iso y ahora voy a buscar el latex lo que quiero que es el masculino acá entonces nos vamos a buscar yo le voy a dar pausa y lo voy a mostrar bueno aquí está en el conjunto de caracteres latin 1 ya por esta región aquí está donde dice masculino entonces le damos un clic acá fíjense que para mover esto como les digo con la ruedita la presiona y mueve entonces lo voy aquí masculino fíjense lo que pasa acá y aquí tengo ahora si quiero chequear eso me voy aquí al terminal ese y estoy teclando ok no antes de eso le doy ok para que tenga efecto pero yo voy a hacer lo siguiente como ya por ver los tres vamos a cambiar las digo las tres los tres caracteres que quiero voy a cambiar el otro este de acá es el femenino el ordinal femenino este ordinal femenino está por aquí cerca también ok pero vamos a ver acá primero le damos aquí un clic y ahora buscamos el buscamos acá en este mismo juego caracteres vamos a buscar ordinal femenino y si se dan cuenta está aquí este es el carácter que quiero cuando doy shift y la tecla que estoy controlando que estoy modificando es que aparece ordinal femenino y ahora en la tecla que quiere el carácter que quiero es que me aparezca la diagonal invertida cuando le doy al gráfico y a la tecla y esto está acá le doy un clic aquí y ahora busco la tecla diagonal el carácter diagonal invertido ok entonces presiono la ruedita como les he dicho y busco la diagonal invertida aquí está diagonal invertida y le doy un clic ok una vez hecho esto que modifique los tres caracteres que me interesan este es para otros modificadores yo no los uso siquiera la prueba pero yo no lo voy a mostrarlo entonces le doy aquí ok una vez que le digo que ya eso está ya se puede usar en esta sesión al menos entonces si le doy a la tecla voy a darle a la tecla esta aquí entonces aparece aparece lo que quiere el ordinal masculino le voy a dar shift y la tecla ordinal femenino y ahora con alt gráfico y la tecla le doy y me aparece la barra aparece he corregido el mapeo de esta tecla bueno así se corrigen las otras no todas las que las que le parezcan en el caso en particular en mi teclado no está así como esto ni siquiera está este siglo de interrogación está en la parte de arriba y en la exclamación la parte de abajo bueno entonces se corrigen por ejemplo estos de aquí si este acento circunflejo este acento grave si tampoco me están funcionando entonces para mí yo tuve que corregir este de acá si esto me aparecía arriba y este de acá entonces bueno corregir todo igual de la misma manera buscando el carácter por si acaso no lo tienen este este no saben pues no supieran este es el acento grave le pone ahí acento grave muerto death para que aparezca este es el acento agudo este es el acento agudo este es la diéreste esta es la C cedilla mayúscula y esta es una llave con una llave abriendo ya está lo que lo que dicen ahí está lo que lo que dice con esta la hacen con el resto ok cuando terminen de hacer el mapeo corregir como le corresponde lo que dice escriba no salida damos un clic y ahora leemos lo que nos dice aquí entonces, le dice que si va a escribir un archivo de tmodmap para todas las teclas o solamente para las teclas que difieren del defecto entonces, pudieran seleccionar en este caso yo usé esto porque el resto no quiero que me la escriban pero bueno, en principio como que fuera más seguro para todas las teclas una vez que le doy acá me aparece ya yo tengo algo que se llama así y me aparece que si va a sobre escribir este archivo que yo lo tengo el archivo se llama .xmodmap está en mi casa mi casa se llama jruiz y este es el nombre de la computadora que yo estoy usando y cuando le doy ok entonces lo escribe pero me da una advertencia, ya se escribió acá, entonces dice que debería modificar un script de entrada para que contenga esta línea de acá y eso es lo que vamos a hacer a continuación ok, pero en lugar de estar buscando un script yo voy a hacer esto de una manera vamos a hacerlo más cómoda entonces yo le voy a dar aquí ok léanse esto que aparece acá fíjense que aquí aparece esta parte y yo voy a hacer el script en un editor de texto y después vamos a ver que vamos a hacer con eso ya veo que aquí ok y listo, aquí me puedo salir de esto ok, ahora en un editor de texto yo voy a usar el que el que tiene este xfc4 podemos usar cualquier otro y ahora aquí tengo este editor de texto y lo que tengo que escribirle ahí es esto este es el programa que se va a ejecutar con este argumento en donde esto que está aquí nombre del usuario justamente el nombre de usuario de ustedes en mi caso mi nombre de usuario se llama jruiz y entonces esto es un script que yo estoy creando acá que tiene solamente esta línea así lo voy a dejar entonces aquí le incluyo el camino completamente hacia donde está esto digamos por más seguridad y aquí también este es el camino a trayectoria completa hasta donde escribí tiene que por defecto tiene que ver donde se escribe ahí eso está allí y una vez que está hecho esto lo guardamos con un nombre apropiado si yo le voy a escribir a esto a este que a este script lo voy a guardar como yo le voy a guardar como rematea teclava entonces punto rematea teclava vamos a decirlo aquí así rematea teclava ok ok y le digo que lo guarde rematea el teclado y le digo que lo guarde ok ya tengo este es mi script tan simple como ese bien ok recuerden colocarle aquí su nombre de usuario y ahora bueno ya cerramos esto y nos podemos ir a la consola y le vamos a cambiar el permiso de le vamos a asignar permiso de ejecución a ese script esto lo hacemos vamos a abrir esto un poquito más acá y esto lo hacemos así estamos justo en el lugar donde está mi casa ¿sí? entonces aquí le ponemos che mod más x y le coloco el nombre del archivo ok aquí está el nombre del archivo donde está la script y con eso ya tengo el el archivo ejecutable ¿está bien? de todas maneras vamos a ver el archivo no vamos a hacer le dan esto y listo con esto ya tienen el archivo este en modo ejecutable ok vamos ahora vamos ahora a ver cómo vamos a hacer para que esto no sea que no se este trabajo que no se termine cuando salgamos una forma es así miren fíjense si ustedes tienen este archivo el que lee este que está acá entonces vamos a darle para que vean el contenido que fue lo que escribimos hace un momento esto que está acá es esto xmodmap ahí no se ve lo primero porque lo hice para allá y bueno lo pueden ejecutar ustedes pueden darle si no les funciona ya tienen esto guardado y usted le puede escribir xmodmap y esto que está acá y con eso ya tienen las teclas acomodadas de acuerdo a lo que hicieron cuando estaba modificando ok pero eso no es una solución estar tipeando eso cada vez al principio por eso que dice que lo ubiquen en un en un el script para que se ejecute al entrar a la computadora entonces a su cuenta pues entonces una forma de hacer eso una forma muy cómoda es nos vamos aquí a aplicaciones y donde dice configuración nos ubicamos aquí donde dice sesión de inicio ¿está? bueno y con esta sesión de inicio en aquí no en general sino aquí donde dice auto arranque entonces le agregamos el 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 script que creamos con una sola línea el que se llama punto remapea remapea teclado entonces aquí en este nombre va un esto no es el nombre del del script sino algo que vamos a ver entonces yo lo voy a colocar aquí se lo voy a colocar aquí en mayúsculas para diferenciarlo remapea teclado ok ese es un nombre y la descripción bueno aquí esto remapea el teclado este este script remapea el teclado ok y ahora la orden si es importante la orden es punto remapea remapea teclado así como lo guardé y aquí para que se ejecute al entrar y entonces le damos aceptar una vez que le damos aceptar ya tenemos el solucionado el problema está bien vamos a darle aquí aceptar y ya tengo el problema solucionado bien este ahora puedo cerrar si me salgo de la cuenta y vuelvo a entrar ya no voy a tener el problema de las teclas distintas a las que quiero y bueno mi problema se solucionó entonces eso es lo que le quería mostrar como mi solución a esto es posible que otra persona les muestre otra pero esto me pareció muy cómodo muy cómodo porque prácticamente la diferencia son entre pocas teclas si la correspondencia entre el carácter y las teclas fue entre pocas y no fue no fue difícil de hacer en todo caso si tienen alguna pregunta algún comentario lo pueden agregar y yo con gusto les daré mi mejor respuesta eso es todo saludos voy a aprovechar antes de cerrar para invitarlos a que se suscriban a mis canales de odyssey y de youtube a que compartan esto y a que le den a la campanita para cuando suba otro otro video entonces vamos a colocar aquí este ratoncito para que se cierre y ahí tenemos eso saludos y nos vemos en un siguiente video chao